Bien, tenemos este Isense de 32 pulgadas. Con este problema lo encendemos y vemos que tiene ese problema de esas rayas. Vale, pues nada, vamos a abrirla y a ver qué solución le damos. Tenemos que sacarle el pie para poder desmontar la carcasa entera. Entonces vamos a sacarle estos tornillos para sacar el pie. Ponemos la tela encima de una mesa boca abajo y seguimos quitando los tornillos que faltan todos para poder quitar la carcasa. Le sacamos todos los tornillos que tiene alrededor. Al levantar la tapa tenemos que tener cuidado con los conectores con este cable de aquí. Conectamos este cable, que es el cable, tirando de él. Así. Y ya retiramos la tapa. Una vez abierta levantamos esta tapa. Llevo unos tornillos también que nos levanta la circuitería donde está la alimentación. Y esta es la parte que controla la pantalla. Y como podemos ver, aquí mismo tenemos un componente quemado. Aquí. A ver si con la lupa lo podemos ver. Ahí está. Vamos a hacerlo así. Nos refleja un poquito ahí. Vale. Ese es un componente quemado que parece un transistor SMD. Así que vamos a ver lo que es. Repararlo. Y a ver si es eso. Vamos a desmontar esa plaquita y a ver si averiguamos qué tipo de componente es. Y después a probarlo. A ver. Está serigrafiado como de 303. Entonces probablemente sea un diodo. Y en este caso un diodo Zener. Así que habrá que saber su valor. Vamos a sacar esta placa de aquí. Desconectando estas fichas todas. Sacamos la placa para trabajar más cómodo. Sacamos esto. Y la sacamos todas. Sacamos los tornillos y trabajamos con la placa más cómodamente. Bien. Pues aquí ya tenemos una placa nueva. Me fue casi imposible buscar el componente que estaba quemado aquí. Entonces tuve que optar por comprar una placa nueva. Unos 50 euros aproximadamente a día de hoy. A finales del 2015. Y nada. Vamos a montar y a probar. Y me queda la placa vieja por aquí. Por si algún día se vuelva a fastidiar. Pues aprovechar cualquier componente de esta placa y no tener que comprar otra. Y aquí tenemos la tela abierta. Le tenemos las cintas de la otra. Esta la nueva pues las trae. Pero casi que vamos a dejárselas. Y nada. Para montarla pues a la inversa de como la hemos desmontado. Y después probamos a ver si realmente funciona no. Pues nada. Os dejo y ya la vemos montada. Bien. Pues la tenemos montada. La vamos a encender. Aquí debajo tenía el botón por aquí. Y ahí está. Sin una raya. Bien. Pues nada amigos. Solucionado el problema de esta Isense. Si os gustó ya sabéis. Pulgarcito arriba. Suscribiros en el enlace que os dejo aquí arriba. Si no abajo también. En suscribir.